¡Hey! Aquí está Freddy, un saludo especial para toda la gente de Montreal, estamos junto a Jerry, el niño lindo, usted sabe. Señores, Freddy Anthony, amigos míos, Mocano también, de pura cepa, me dio muy cajón. Estamos aquí en el patio, llamado El Patio, la casa, tranquilo, compartiendo una canción romántica. ¡Dice! 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 Mi corazón no duerme más Y ese día mi madre está Y una deuda diciendo que No se ponga en mi mirada En lo que estoy sintiendo En la noche vuelvo a verte En el rato fin de la ciudad A los héroes de mi área Hace tiempo que no sé Lo que estoy sintiendo En lo que estoy sintiendo En la noche vuelvo a verte Si andiera la ciudad Yo sé, yo sé A ti no volverías Hasta el juego vencería Volverte otra vez Si andiera la ciudad Yo sé, yo sé A ti no volverías Hasta el juego vencería Porque yo te veré Si andiera la ciudad A mí, a mí, a mí Me busco un día Y después de nuestro adiós Igual siempre seré Tu amor 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 Y después de nuestro adiós 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 Igual siempre seré Amor 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 Y después de nuestro adiós Te宅 Amor Amor